pues aquí continuamos en la tertulia de canal 10 televisión en tdt para el norte y el sur de la isla de tenerife abordamos ya arrancamos la recta final de este espacio como les adelantamos antes en la tertulia vamos a ofrecerles ahora un resumen de lo que aconteció en el arona gran hotel en esas jornadas sobre gestión de costas y turismos que esta casa canal 10 televisión organizó junto con el despacho de abogados montero aramburu los representantes del sector turístico en este en este arona gran hotel y expertos en la materia que operan en el sur de tenerife y en la provincia de las palmas de gran canaria estuvieron presentes en esta jornada el nuevo estatuto de autonomía reconoce competencias a la comunidad autónoma en materia de gestión de actividades en el litoral iniciamos una mesa redonda con todos los representantes planteándoles el siguiente interrogante en materia de legislación de costas es necesario un cambio de normativa funciona en canarias la actual ley de costas los políticos hablan siempre de sostenibilidad y no hacen caso al criterio económico debe estar dentro de la sostenibilidad somos un país evidentemente turístico necesitamos poder desarrollar la costa con criterios medio mentales sociales y también económicos y encontramos que en este país somos incapaces de 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 generar economías cuidando el medio ambiente lo que ante esta situación lo que hacemos es prohibimos todo tenemos que ser capaces de de generar riqueza prosperidad económica por acuerdo a criterios medio ambientales y creo que somos capaces en la industria turística incluso sólo con que lo que está legislado en este momento se lleve a la práctica es decir que aquellas concesiones puedan operar con normalidad que todos los operadores que tienen una situación de legalidad en el litoral puedan reformar puedan gestionar y que todo lo que dice la ley que ya es bastante se ponga en práctica lo que no es posible es que nos acerquemos a la administración tanto a la a la periférica del estado en las demarcaciones provinciales o que nos acerquemos al ministerio y que todo eso que dice la ley pues realmente no nos lleva a ningún sitio porque no nos contestan porque no se tramitan los expedientes bueno nosotros en nombre de la asociación hotelera de esta provincia coincidimos perfectamente con los anteriores intervenientes en el sentido en que es urgente el hecho de hacer valer nuestros derechos tan luchados en el nuevo estatuto de autonomía nosotros entendemos que se tiene que emitir ya esa carta solicitando lo que es más que se nos esconden detrás de un gobierno en funciones y que tenemos unas elecciones a la vista y que bueno que todavía no se puede pero creo que tenemos que empezar a andar ese camino lo antes posible porque sin duda la sensibilidad y el sentido común no se están aplicando con la normativa actual que tenemos que puede ser buena o mala si tú al final las normativas todo dependen de esas posiciones de motivos que hacen las leyes y que después los legisladores los que les interpretan pues lo interpretan el sí o el no yo he visto con la misma con el mismo caso he tenido en el mismo en el mismo juzgado en diferentes números una sentencia favorable y otra en contra con el mismo con la misma casuística que hay abogados que sabrán perfectamente que estas cosas se dan por lo tanto todo depende del sentido común y de las ganas que tenga la gente de hacer cosas como toda norma desde que el legislador pues desarrolla en este caso una ley y un reglamento para todo el territorio nacional pues hay circunstancias en las cuales pues se han cometido o no se ha adaptado la norma a la realidad de las actividades y en concreto hablo de las actividades en playa y las actividades en el mar bueno procede el cambio la modificación o la enmienda pues nosotros pensamos que sí por dos motivos en primer lugar como se ha manifestado en esta mesa la norma o la ley nacional no contempla las especificidades de canarias es decir se habla un servicio de temporada que son aquellos servicios que se prestan para kioscos hamacas servicios náuticos y otras actividades en la playa que se ha legislado con el criterio de temporalidad del resto del territorio nacional es decir temporadas que son de tres cuatro cinco meses o incluso algo más en la zona de mayor o de mejor climatología en el sur de la península pero por contra no se ha recogido de la especificidad canarias que trabajamos casi todos los días del año excepto cuando llueve que los días que llueve que son pocos pero algunos son pues nos afecta la actividad y en segundo lugar pues debe debe incluir pues esas mejoras que la norma es al final el documento de trabajo de todos los de todas las administraciones y de todos los servicios periféricos de en este caso de la administración estatal que emiten sus sus autorizaciones o denegaciones en función de la norma escrita pero esa norma pues nosotros entendemos que hay criterios que se han recogido o se recogieron en su día que limitan en la actividad actual y sobre todo en una en un territorio que depende totalmente del turismo y cuyo cuyo adn es un adn de destino de sol y playa con lo cual resulta que tenemos islas más afortunadas como pueden ser lanzarote fortentura gran canaria y otras menos afortunadas en este ámbito porque no hemos tenido playas naturales pues hay que darle una aplicación específica para estas actividades que además se desarrollan en playas urbanas turísticas artificiales que además se han desarrollado de forma muy gradual en los últimos en las últimas décadas la conservación del medio ambiente y el desarrollo humano pueden y deben de ir de la mano dice la industria turística en la isla de tenerife que ellos son los primeros interesados en la conservación y mejora del medio pues esta de costas protege unos chiringuitos llenos de rumbre eso que protege que eso sí que afecta mentalmente desde luego más que un chiringuito nuevo en madera en un elemento natural y por tanto ellos son los primeros que atentan contra el medio ambiente porque tenemos diversos casos que afectan que las decisiones públicas están afectando al medio ambiente mucho más que lo que queremos hacer la parte empresarial eso con seguridad tenemos el caso por ejemplo la depuración de aguas en la isla de tenerife que esto yo supongo que tiene que afectar al sector turístico y no bien y entiendo que el sector turístico no quiere que hagamos lo que lo que hacemos con las aguas sucias que es vertirlas directamente al mar ningún medio ambientalista me ha mandado ninguna foto de una cosa de esas sin embargo muchos profesionales que trabajan con los charters veleros si me mandan esa foto diciendo por favor háganlo con esto que esto no se puede permitir si un turista llega y ves a mi creo que lo que le estoy diciendo quien se preocupa por su por su parte por su cuota de medio ambiente el que realmente depende de ella muy preocupante porque en primer lugar también depende del ministerio de transición ecológica tiene en este caso tres proyectos de estaciones de depuración de aguas residuales en la comarca sur la pasada semana salió una noticia respecto a al concurso de esas instalaciones que son que son necesarias y él pasa el pasado sábado sin ir más lejos un día de intensa lluvia en la comarca pues se pudieron ver cómo rebosaban los emisarios convertidos completos y absoluto y eso cualquier persona lo ve no pero volviendo al tema al tema de la conciliación es que en eso se está trabajando y en eso se tiene que seguir trabajando tienen que ser compatibles ambos usos la defensa y la mejora medioambiental de las actividades con el desarrollo con un desarrollo además que no sólo en materia de costas y material mar está retrasado en la comarca sur de tenerife sino como todos lamentablemente conocemos en muchas infraestructuras públicas como carreteras aeropuertos y puerto pero si hay un sector preocupado por nuestro futuro si queremos que nuestras empresas para vivas poder transmitirlas a nuestros hijos somos los primeros preocupados por el paisaje y por y por es por su cuidado en el tiempo si hay alguien preocupado por el paisaje es el sector turístico pero por un bien egoísta por proteger nuestros bienes yo un poco creo que había empezado por ahí no de la labor pedagógica y didáctica de comprensión que nosotros estamos creo que obligados a hacer de comprensión de todo lo que se hace desde la industria turística yo me remitiría a que aquí hay una ley una ley que hacer cumplir y que hacer cumplir no sólo a los establecimientos que están en primera línea la costa está protegida independientemente de las autorizaciones puntuales para deportes náuticos de nuevas instalaciones y demás si hablamos de construcciones en sí la la el 100% de la costa está está deslindada o sea lo que se puede hacer sea se puede hacer y lo que está ahí o tiene concesión o ya sabemos qué destino tiene entonces una vez fijados los términos vamos a jugar con la vamos a jugar con estas reglas que nos hemos dado y vuelvo a repetir porque estamos en un estado de derecho entonces yo no lo entiendo de otra manera sino si cuatro señores quieren por deseo que sea de otra manera en que nos quedamos no hablamos de desarrollo hablamos de de seguridad jurídica en este caso yo remito me remito a fuerteventura norte hay unas concesiones hay que tener hay que desarrollar las obligaciones y también los derechos que tiene que te da este estatus de concesionario y no lo entiendo de otra manera a mí me gustaría saber cuántas administraciones públicas en este momento yo creo que en tenerife ustedes han luchado mucho por esto están cumpliendo con sus obligaciones respecto a los a los emisarios submarinos por ejemplo no y es un tema importantísimo realmente y no lo hemos mencionado en la mañana de hoy pues los que estamos en primera línea así y cada año tenemos buzos informes cumplimos revisiones y es un gasto importantísimo potabilizadoras depuradoras ya registros sanitarios o sea auditorías de todo tipo entonces bueno desarrollo mantenimiento responsable cumple vamos a cumplir todos la ley pero todos y finalmente pedimos a los participantes en esta mesa redonda que nos dieran que hicieran o que nos dieran unas conclusiones sobre todo lo abordado en la jornada sobre gestión de costas que canal 10 y montero aramburu abogados han organizado recientemente en la arona gran hotel como les contábamos la principal es que el gobierno de españa necesita imprimir necesita decidir para costas y el mar una política con un enfoque claramente turístico de generación de actividad y sobre todo generación de empleo que suponga y que apoye un pilar fundamental de la oferta turística del país en especial de canarias de tenerife estamos de unas unas costas donde podamos intervenir cuidado mentalmente para poder mantener el empleo y la riqueza y poder competir con otros destinos vivos del turismo por mucho que nos cuenten no hay alternativa en una región ultra periférica alejada el turismo por nuestro clima y nuestras playas va a ser va a ser fundamental para poder seguir viviendo ante los aumentos demográficos y la costa es algo la costa de esta que van las diferencias respecto a otros a otros destinos y tenemos que saber y poder trabajar en ellos el destino tener tener con más y cualquiera ve ve las palabras que de andalucía menorca ves los chiringuitos de playa de lujo todos tenemos esos vídeos pues no podemos competir con sus destinos si no tenemos ese tipo de oferta y no la tenemos la competencia tiene que estar seguida pero en su totalidad es decir seguida y usada tenemos que tener políticos al frente que tengan sensibilidad con el sector turístico con la necesidad del uso de un uso con con sentido común de este recurso y sobre todo no perder competitividad a través del uso de este recurso con respecto a otros competidores que si lo están haciendo y no solamente fuera de este país sino en el mismo país con la misma ley y nos están ganando porque pueden hacer cosas que aquí no podemos yo insisto en la misma idea con la que presidí comencé y finalice mi ponencia tenemos un estatuto de autonomía que nos reconoce unas competencias es una decisión del legislativo los ejecutivos no pueden alterar diferir ni demorar una decisión que ha sido adoptada primero por el parlamento de canarias y luego por las cortes generales deben de ser actuadas y de reivindicada y demandada y explotado todo el margen competencial que nos está dando nuestro nuevo estatuto de autonomía yo creo que por dura que sea la ley de costas y por mal que esté la situación yo opino que se podría tener un clima y una gestión de las costas decente incluso con esta ley de costas si los funcionarios encargados de su aplicación tuvieran un comportamiento decente en el 95 por ciento de los casos no es un problema de la ley es un problema de la actitud de los funcionarios y me remito los comentarios de mi compañera de mesa entre otros pues yo agradezco mucho que hayan contado con conmigo con nosotros hoy para para estar aquí en esta mesa yo en un poco en en espíritu estoy con los 200 compañeros de esos 400 que están hoy manifestándose en la puerta de la delegación del gobierno de las palmas de gran canaria están apoyados allí por por tres sindicatos por inter sindical canaria por ugt y por comisiones obreras que tampoco es fácil verlos aunar criterio y esfuerzo en algo a mí me gustaría hoy llevar esta camiseta puesta que dice oliva beach reforma ya por 400 puestos de trabajo y yo además creo que lo que soy en esta mesa es un ejemplo pero un caso práctico de lo que está ocurriendo de lo que no debe ocurrir y de verdad que hay que alzar la voz y pedir seguridad jurídica pedir un estado de derecho pedir que no se nos debilite y se nos arrodille para torticeros objetivos que tienen más tinte político que legal nosotros queremos que se nos aplique la ley que se haga con agilidad pero que nos dejen actuar y desarrollar nuestras obligaciones como concesión como concesionarios en este en este establecimiento para para poder cualificar la oferta turística para poder colocar nuestro destino turístico en la en la en el nivel en la calidad que necesita que se merece y mientras no venga nadie con una varita mágica y se invente otra cosa que reconozcan y nosotros lo hagamos saber que la industria turística en canarias no tiene sustitución y lo que tenemos que ser es los mejores los mejores para mantenernos y hemos llegado al final de esta edición número 7 de la tertulia de canal 10 7 semanas que llevamos ya acompañándoles cada jueves a partir de las 9 de la noche es todo un honor y un placer para para nosotros agradecimientos infinitos al equipo técnico de canal 10 televisión agradecimientos infinitos a la dirección ya la propiedad de este canal por permitir que un formato y un programa como este esté en antena cada semana vertiendo opiniones libres vale y sinceras bueno recuerden que este canal canal 10 televisión pertenece a un grupo empresarial que hace muchísimas cosas chasis si ustedes quieren saber algo de hípica o acercarse al mundo de la hípica deben de pasarse por el centro hípico y de ocio xanadu en arona allí pueden hacer un de todo y además pueden comer que hay varios restaurantes vale uno de carnes y otro de pescado deben de escuchar a nuestra radio hermana xanadu radio tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla y a través de la tdt para el norte y el sur de de la isla y por supuesto estén muy atentos a todo lo que hace nuestra división de espectáculos xanadu arts and events que organizan unos conciertos tremendos que lo petan el último el de nick y ya bueno nosotros volvemos la semana que viene ya se supone que con los resultados de las elecciones les contaremos la próxima semana todo lo que es actualidad en la isla de tenerife hasta entonces sean muy felices y continúen en la sintonía de canal 10 televisión que trabajamos y hacemos contenidos para todos ustedes y y y y y y y y Gracias por ver el video.